Yo vengo de Sinaloa Mamá el mechón, préndeme el mechón Mamá préndeme el mechón, que me voy para Asunción Mamá préndeme el mechón, que me voy para Obregón Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Nuevo York Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Nuevo León Mamá el mechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón, préndeme el mechón A ver mijo, vámonos a la escuela Para que aprendan los números El uno es como un palito, el dos es como un patito El tres la es al revés, el cuatro una silla es El cinco la boca del sapo, el seis la cola del gato El siete que raro es, el ocho la lente de Andrés Casi me olvido del nueve y del diez ¡Ay mamá mía, qué difícil es! Entrele con fe al bailazo, agarre bailador Agárrela del brazo Rodríguele la cintura Saque polvadera con el taconazo Júntese cara a cara Y si trae pistola, saque la espina Y si a quien vas aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 la cruzada Sa, 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 la cruza, la cruza Tú me aplaudes, sa, sa, tú me aplaudes Y tú me aplaudes, sa, sa, sa Y ella aplaudes, sa, sa, sa De la cara milla, sa, sa De las cuchillas, sa, sa Las tabachines, sa, sa Y la zampacho, sa, sa Y las praderas, sa, sa Y el campese, sa, sa Y la jiquepa, sa, sa La siete dos, sa, sa La romanillo, sa, sa Y la zobrela, sa, sa Y la tepeca, sa, sa La libertad Música Este es el jueguito del bote robado, pónganse abusados, jueguenlo calmado Música Este es el jueguito del bote robado, pónganse abusados, jueguenlo calmado Que tira, que tira, que tira lo fuerte y todos los plebes vayan a esconderse Este es el jueguito del bote robado, pónganse abusados, jueguenlo calmado María Chiquiena se está bañando y el techador por su casa pasando Y le decía María, María no techo en tu casa ni techo en la mía Ni techo en tu casa ni techo en la ajena, ni techo en la casa de María Chiquiena ¡Vamos para arriba! Una, dos, tres Eso Ahí la traes compadre Música Síguela, síguela palete A ver gente, un aplauso El muchacho la trae arriba, míralo, 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 míralo Leve travieso Ese muchacho la trae arriba, míralo, 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 cómo la trae Acábatela palete Acábatela palete En el río de aquel lado sus pisadas ahí dejó Báilale pájaro Música Polo besito, cusuligo Y polo besito, cusuligo Y pago en pala, ale a cacuce Pago en pala, ale a cacuce Música Pobrecito, a la suerte de Corrales Y eso es, Domingo Corrales Ea, Reyes, de Sinaloa, contigo Música Domingo Corrales montaba caballo Cuidaba sus propiedades Música El hombre ranchero De mucho dinero De aquellos hombres cabales Música Vamos a cantar una rola con Tololocho y Bajosesto A ver cómo nos sale, pariente Música Música Música